¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este Zoonoticovid. Y antes de empezar quiero hacer promoción a mi OnlyFans. Si quieren ver estas fotos o más fotos, suscríbanse. Está aquí en el link de la descripción y OnlyFans. Así que vayan, vayan y vean este hermoso, este hermoso bebé. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que nos interesa. Muchos han hablado de la cuarta ola en México. Pero yo, 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 o sea, yo, yo súper único yo, les puedo decir que yo no veo signos. Signos aquí, aquí en estas gráficas, en los rojos, si se dan cuenta, ya está, aquí en la parte se está estabilizando, ¿no? Pero no, yo no veo signos que ya vaya para arriba, ¿no? Todavía no. Si no está como que estable. Ahorita la pandemia está estable, ¿no? Así que pues no, yo diría que todavía no es signos de la cuarta o la comparación del otro año que empezamos a subir. Vamos a ver aquí. Empezamos a subir en, bueno, empezamos a subir el año pasado. Aquí nada, a ver, estábamos en, miren, aquí ya estábamos el, si nos comparamos, estamos hoy a 27. A 27 aquí, en esta fase que está mi dedo, prácticamente se dan cuenta, se veía ya un pico, ¿no? Ya está, ya, ya veníamos hacia arriba, hacia arriba, bajó tantito, luego volvió a subir, bajó por los primeros días de diciembre y luego volvió a subir. Así que, y ahorita, ¿se dan cuenta? Estamos mucho mejor que el año pasado, gracias a qué? A las vacunas. Así es, señores, las vacunas nos han ayudado. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Y bueno, y otro, otro, otro caso que vimos, aquí fue lo de, lo que estuvo sonando mucho fue esto, lo de la variable Omicron. Omicron estuvo rondando por todos lados, así como que las bolsas de Asia y Europa se desploman. La OMS clasifica como preocupante en la variable Omicron detectando en Sudáfrica. La nueva variante Omicron, COVID-19 pone a temblar los mercados y las acciones estadounidenses que llegaron el top shot, el estándar a PURS 500. Ojalá la nueva variante sudáfricana COVID causa pánico en los mercados. Pero pues parece que a la gente se le olvida, ¿no? Que también pasó cuando surgió el COVID, también cañero en los mercados. Y también la OMS clasificó como preocupante a la variable Delta, a las otras variables. No hay que preocuparse, chicos, no hay que preocuparse. Si ya están vacunados, no se preocupen. Eso sí, sigan usando doble cubrebocas, no vayan a fiestas, no hagan reuniones. Y si lo hacen, por favor, usen cubrebocas. Siempre con cubrebocas. No se los quite, por favor. Aunque entonces ya estemos vacunados o lo que sea, aún así, no. Porque eso te puedes informar. Y puedes contagiar a alguien que no está vacunado y se me caiga, no. Pero bueno, ¿no? Eso creo que eso es todo por hoy. Solo quiero revisar rápidamente cómo estamos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo va? La gráfica, ¿se dan cuenta? Está estable. Estable. ¿No? Este lado. Este lado. No, en la Ciudad de México estamos estable. Solo hay 466 hospitalizados. Y el año pasado estábamos hablando que teníamos que como 5000, ¿no? Algo así de hospitalizados. Y solo 400 hospitalizados. Vamos, vamos bien. Muy seguramente no veamos una ola enorme. Por ahí también yo ya he dicho, ¿no? Que ahora que regreso a clases, 10 semanas, iba a ser el acabose, ¿no? Pero realmente creo que sí funcionaron las vacunas. Realmente no ha habido contagios en las escuelas. Así que te digas, uy, sí, metí la pata, ¿no? No lo ha habido. Así que, pues, ya ven, no necesitan vacunas los niños, ¿no? Sí, claro, habrá casos de que se contagien y uno que otro fallezca, ¿no? Pero bueno, son los menos, ¿no? Y pues sería todo. Gracias por ver este Maticovil. Un Maticovil rápido de menos de 4 minutos. Espero que lo vean, ya saben, denle like.